Chicos, les propongo un reto. Si llegamos en este canal en xDotes a los 50.000 suscriptores y si llegamos en mi canal secundario en xPodcast a los 10.000 suscriptores antes de que termine el mes, voy a sortear una camiseta de William Pacho sacada nada más y nada menos que de la mismísima tienda del PSG. El ganador podrá elegir la local que sale 123 dólares o si te gusta más la blanca, la de visita que sale 90. Y si lo logran, la camiseta se sorteará solo aquí, con la gente de Yoctube, con los reales. Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda xDotes y comenzamos con el sorteo de la UEFA Champions League. Ya que esta mañana se lleva a cabo el sorteo del que será el nuevo formato de la Champions, un formato fase de liga. Para que lo entendamos, esta Champions contará con 36 equipos, un formato de liga, todos sumarán de a 3, de a 1 y ningún punto. Los 8 primeros finalizadas las 8 jornadas clasifican a octavos de final, del noveno al 24 jugarán playoffs para clasificar a octavos de final y del 25 al 36 quedarán eliminados sin Europa League, sin nada. Estos son los rivales del PSG de William Pacho que estaba en el bombo 1. Cada equipo jugará con dos equipos de los diferentes bombos, 4 en casa y 4 afuera. El PSG de Pacho jugará en casa contra el Manchester City, qué partidazo contra el Atlético de Madrid, contra el PSV y contra el Girona. Mientras que sus 4 cotejos de visitas serán visitando al Bayern de Múnich, qué partidazo para Pacho, al Arsenal, tremendo partido, al Salzburgo y al Stuttgart. Creo que tenemos el sorteo más difícil de todos, pero todo el mundo está muy motivado, yo incluido, por esta competición y este nuevo formato. Fue lo que dijo el presidente del PSG equipo de William Pacho, Alkelaifi. Vámonos con los rivales del Everkusen de Pirincapié que estaba en el bombo 2. Sus 4 partidos en casa serán contra el Inter de Milan. El Milan, el Salzburgo y el Esparta Praga tendremos duelo de ecuatorianos en esta fase de liga, Pirincapié contra Ángelo Preciado. Mientras que sus 4 partidos de visita serán visitando la casa de Liverpool, Anfield, visitarán el Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid, al Feyenoord y al Stad Brestois. Mientras que estos son los 8 partidos en la fase de la liga del Brujas de Joel Ordoñez que también estaba en el bombo 2. En casa jugará contra el Borussia Dortmund, contra la Juventus, contra el Sporting Portugal y contra el Aston Villa. Mientras que de visita lo hará en casa del City contra el Ángelo Ordoñez, también visitarán al Milan, al Celtic y al Stur de Austria. Ya por último el Esparta Praga, el Ángelo Preciado se encontraba en el último bombo en los 4 con los más débiles entre comillas. En casa van a recibir al Inter de Milán, al Atlético de Madrid, al Salzburgo y al Stad Brestois. Mientras que visitarán al Manchester City, al Bayern Leverkusen, duelo de ecuatorianos como ya les dije, al Feyenoord y al Stuttgart. ¿Y para ti qué equipo de estos 4 ecuatorianos llegará más lejos en esta Champions? Yo creo que el PSG de William Pacho. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Antes de continuar con el video, les vengo a recomendar 1xbet. Ya saben que 1xbet ofrece las cuotas más altas de todas las diferentes casas de apuestas. Como también saben que mañana arranca la quinta fecha de esta segunda etapa de la Liga Pro. A las 7 de la noche, la Católica en casa recibe al Mushuk Runa. Yo creo que los de Celico van a ganar y todo esto te puedes llevar. Te invito a que ya vayas al enlace que te dejo aquí abajo en el comentario fijado. Ábrelo. Se te desplegará una serie de enlaces a mis diferentes redes sociales. Dale click en el primero. Te llevará a 1xbet. Ahí regístrate. No te olvides colocar mi código promocional xdotx24 para que obtengas un bono de hasta el 120% en tu primer depósito. Gente, vámonos con la Europa League ya que también quedó todo definido para el sorteo del día de mañana de esta fase de la Liga. Pero antes, el Anderlecht en casa le ganó por un gol a 0 al Dinamo Minx. En los belgas, Nilsson Angulo volvió a ser titular. De tal forma que con un global de 2 a 0, los de Nilsson se meten a fase de grupos de Europa League. Estos son los 36 equipos clasificados a este Europa League que tendrán un nuevo formato, el mismo que la Champions. Como les digo, mañana se llevará a cabo el sorteo para que cada uno conozca sus 8 duelos en esta primera fase. Un Europa League al igual que la Champions contará con 4 ecuatorianos. A Denil Castillo con el Middelland, a Nilsson Angulo con el Anderlecht, a Kevin Rodríguez con el Union, Sanguilloys y a Cristian Ramírez con el Ferenvaros. Chicos, vámonos al tercer torneo a nivel de clubes en Europa ya que en la Conference League, en la vuelta de los playoffs en Suiza, el Diado y el Cervet en casa le ganó Portosa 1 al Chelsea. En los de visita a Maresca soltó un equipo mixto, por ende Moises Kaysedo fue suplente. El ecuatoriano hoy ingresó al minuto 63, reemplazando a Enzo y volvió a ser el capitán del equipo. De tal forma que con un global de 3 a 2, gracias a la victoria en Stamford Bridge, los de Londres se meten a la fase de grupos, a este nuevo formato, fase de liga. También en Conference League, el Diado y el Cercle Bruch en casa cayó por 4 goles aún ante el Wiesla. Los belgas por poco se confían, sobre todo en la ida que aplastaron a los polacos. Es por esto que Alan Minda fue suplente, ingresó al 74 y puso al 78 la única asistencia del encuentro para su equipo. De tal forma que gracias al global de 7 a 5, insisto, por la vapuleada que hicieron en la ida, el Cercle Bruch clasifica a la fase de grupos. Algo que no pudo hacer en Lens, ya que el Diado y cayó por 2 a 0 ante el Panathinaikos. En los franceses, Joaner Chávez ingresó al minuto 71, pero con un global de 3 a 2. Los de Grecia avanzan a fase de grupos, los de Joaner eliminados. Así que gente, ya están viendo en pantalla los 36 equipos clasificados a fase de grupos. A esta fase de liga el sorteo también será el día de mañana. Aquí tendremos presencia de tres ecuatorianos al Chelsea de Moisés Queicedo, que es el principal candidato a levantar este título, al Cercle Bruch de Alan Minda y al Olympique Ljubljana de Jordi Govea, que el ecuatoriano el día de ayer fue presentado en este, su nuevo equipo. Chicos, atención a esta noticia que acaba de salir hace unos minutos y es que hay una posible sanción de dos años desde Conmebol para Óscar Zambrano. El colega Mateo Artiega publicaba lo siguiente, Óscar Zambrano podría enfrentar una suspensión de dos años tras dar positivo en un control antidopaje luego del partido de la Recopa contra Fluminense. Habría sanción para el jugador y para Liga de Quito. Mientras que desde Inglaterra, país donde juega ya se hicieron eco, según los informes, Óscar Zambrano se enfrentará a una suspensión de dos años por dar positivo. Malas noticias para el ecuatoriano y para el Hull City fue lo que publicaba Nathan Joyce. Si esto se llega a concretar, chicos, una verdadera pena por el jugador que acababa de llegar al fútbol inglés cumpliendo su sueño. Y sin lugar a dudas, ¿qué prospecto de jugador llegaríamos a perder dos años sin poder jugar? Gente, es oficial, cambio de aires para recuperar su nivel. Luis Segovia deja el botafogo y se une al CRB. Con esto llega el equipo que hoy por hoy es decimosexto en la segunda división de Brasil. Pelearán por no descender. Chicos, según el colega César Luis Merlo, independiente del Valle, acaba de rechazar una oferta del GEN por Jaimar Medina, una de sus joyas, que ni el club ni el cuerpo técnico pretenden que se vaya el de 19 años, por lo que la propuesta debería ser mejorada muchísimo para revertir esta postura. El GEN está contra el tiempo, ya que el mercado de fichajes en Europa cierra en unos días. Que por cierto, un Jaimar Medina que el día de mañana será convocado por Sebas BKCC. Así lo informó el colega Michael Rosero a través de este tuit. Una nómina que contará con 28 convocados. Habrá nuevos nombres, uno de ellos, Jaimar Medina. Sebastián BKCC habría quedado encantado con el de 19 años. Chicos, sin lugar a dudas, la sorpresa de esta convocatoria. ¿Qué les parece? Y gente, vámonos a la Copa Ecuador, ya que el día de hoy se llevaba a cabo otro cotejo de octavos de final. Acaba de terminar hace un par de minutos. CUNIBURO 1, independiente del Valle 2. Tremendo blopper del guardameta del equipo del CUNIBURO para que IDB avance a cuartos de final en la última. Así que con esto los de Zangolkí ya están en cuartos. Esperan rival entre Delfín y Guayaquil City. Fecha, gente. Mañana a las 11 de la mañana, BKCC va a anunciar a su nómina de convocados. Como siempre, siendo los últimos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos creemos? ¿Qué pensamos lanzando la convocatoria al final? BKCC dijo que a partir de ahora todos pueden ser convocados con él. ¡Wow! Que tiene el poder de elegir a quien se le dé la gana. ¿Y qué es él, el entrenador, el que convoca? Y no otras personas, como dicen por ahí. Ya da por hecho que tanto Gonzalo Plata como Raboleda serán convocados. Si bien es cierto, ahora puede que no uno de los dos, al menos por carboleda, creo que sí lo va a hacer. Gonzalo Plata de momento no en un futuro, quizás sí. Pero más que todo pasa por el tema de que está definiendo su futuro y hoy por hoy tiene su cabeza en llegar al Flamengo que quedarse en el Alsat. Para BKCC lo ocurrido en Estados Unidos en el nightclub ya pasó, caso cerrado, que BKCC dijo que la idea es sumar de 28 a 30. O sea, gente, ya no 23 como es habitual en las convocatorias de Ecuador al menos en eliminatorias, sino lo que manifestó fue que él quiere tener una nómina amplia para ver a la mayor cantidad de jugadores posibles en estos pocos días que son 10 más o menos. Así que, gente, mañana no nos sorprendamos si vemos en la convocatoria 26, 28 e incluso 30 convocados, así como Perú. En cuanto a la séptima pregunta, le consultaron sobre el único delantero fijo que ha sido Ender Valencia en los últimos procesos. He de entender, chicos, que Ender no se retiró y que lo vamos a ver mañana. Sí o sí, chicos. Gente, les pongo en contexto. El día de mañana sale la nómina de convocados de la selección de Ecuador por fin a las 11 de la mañana. Y este jueves en la mañana BKC se dio una rueda de prensa donde contestó de todo un poco. Les acabo de subir ya mi canal de podcast un resumen de lo que fue esa rueda de prensa. Hablo de Arboleda, de Gonzalo Plata, de Keiner Valencia. Va a volver. Así que ve a ver ya qué fue lo que dijo BKC esta mañana. El enlace te lo dejo aquí abajo en la descripción. Dale like, comenta, suscríbete por allá en X Podcast. Y también aquí recuerden 50.000 suscriptores para sortear la camiseta de William Pacho. Adiós.